Música Sí, pregunta por qué tanto nos queremos La respuesta a todos y a todos Porque yo te quiero y tú me quieres Porque pienso yo de ti solo dos, tres, ni una más Porque todos tus versos llaman los primas Si encontramos los dos el amor perfecto hay Yo te quiero y tú a mí es lo ideal Porque yo te quiero Te amaré siempre así porque tú me quieres Sí, pregunta por qué el amor perfecto hay Yo te quiero y tú a mí es lo ideal Yo te quiero y tú a mí es lo ideal Música 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 Música